Hola, soy Samuel Vero, el coordinador del MAGIS 2023. El MAGIS va a pasar del 22 al 31 de julio de 2023, los días que anteceden la Jornada Mundial de la Juventud, donde vamos a recibir al Papa en Portugal. Así que si estudias en la Universidad Javiriana, si eres exalumno o alumna, si perteneces a cualquier obra del Movimiento Huellas o de la Red Juvenil Ignaciana, pues acércate a tu interlocutor. A partir de octubre empezaremos las inscripciones. Te esperamos por ti. VMAGIS.